¡Corre, Mateo! ¡Corre, Mateo! ¿Qué os ha pasado? ¿Qué os ha pasado? ¿Se han pillado? ¿Y qué pasa si os pillan a vosotras? ¿Por qué los demás sí pueden seguir jugando y vosotras no? Porque ya no lo han pasado. Ah, porque los de vuestro equipo no tenéis derecho a la salud, ¿no? Entonces si os llega una enfermedad, os morís, ¿no? Y os elimináis, ¿no? ¿Es eso? ¿Ah? Hay gente menos desarrollado, el del medio. ¿Vosotros en la vida real, cuál seríais? ¿El que si os ponéis enfermos, os tenéis que eliminar? ¿El que si os ponéis enfermos, podéis ir al médico y rápidamente os ponéis bien? ¿O el que tenéis que esperar mucho? El que no podemos esperar mucho, el medio. El que va a ir rápido, ¿no? El B. ¿Y creéis que hay niños o niñas que si se ponen malos, ya no pueden curarse? ¿No? ¿Creéis que en otros países hay niños así? Sí. Sí, sí que hay. Y por eso lo de estos objetivos, para luchar para que esos niños y niñas y adultos puedan ir al médico y tengan una salud. Samuel, Samuel, escuchamos a Samuel que es muy interesante lo que va a decir. Cuéntanos. Claro, y cuando te pones malo, ¿qué pasa? Claro. Y así que es muy importante el hospital, ¿no? Sí. 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 Sí.